Hace un mes estuvimos varios obispos que celebraron una misa en la frontera, en Nogales, y pues allí pidiendo y rezando por todos los que han sufrido en la migración, que los que vienen hacia el norte a Estados Unidos y se arriesgan sus vidas separados de sus familias, y lo que les motiva para venir a este país, que ya no es nada fácil. Entonces, pues pidiendo también por una reforma migratoria aquí en este país, ya que la mayoría del público está en favor. Entonces hoy venimos a Washington para hablar con los congresistas, para animarlos a que se muevan, que ya urge de una manera familiar, de una manera moral, y de una manera en cuanto al espíritu de este país. Entonces, pues, ahí les pedimos sus oraciones por estos encuentros que tendremos hoy. Y primero Dios que se muevan los que nos representan a hacer el bien por este país.